Es una pieza del maestro pastelista, Aris Ortiz, y se conoce esta pieza como que es un papodo, que se la dedicó a Polo Casio, que era el guitarrista, acompañante del maestro David, el maestro Partido, el conjunto de Aris, y es el hecho de lo que está vivo de ese común, como Polo Casio, un maestro de la guitarra de acompañamiento, ¿verdad? Y la vamos a interpretar ahora, es una pieza, es una danza un poco diferente, como van a notar, es una estructura, porque tiene unos besillos, o sea que no es la estructura tradicional de la danza, ¿verdad? Y la vamos a interpretar ahora. Y la vamos a interpretar ahora. Y la vamos a interpretar ahora. Y la vamos a interpretar ahora, es una pieza, 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 es una pieza. Y la vamos a interpretar ahora. Y la vamos a interpretar ahora, es una pieza, 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 es una pieza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.